Música Tecnológico, luz de la ciencia, plataforma para el porvenir Por la técnica, por gas, conciencia, para darnos feliz devenir Música Por la década de los cuarenta, bananeal de la ciencia brotó Y en Durango y Chihuahua se vientas, del venero a la seda pagó En el norte, en el sur y en el oriente, tristes y frutos flores en los pies En el sur y en el sur y en el oriente, el aroma sutil del saber Música Tecnológico, luz de la ciencia, plataforma para el porvenir Con la técnica, por gas, conciencia, para darnos feliz devenir Música Música El sistema de los tecnológicos, el espíritu crítico creó Generando los métodos lógicos, con los cuales un logro salió Música 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 Tecnológico, luz de la ciencia, plataforma para el porvenir Con la técnica, por gas, conciencia, para darnos feliz devenir Música Música Música